Sabes que me desespera, verte de brazos caídos Otra vez te has confundido, y otra vez culpas a Dios Pero déjame decirte, tú ya no eres un extraño Eres parte del rebaño que Jesús viene a buscar Cuida, que no muera la esperanza Mira, voy con fe a tu porvenir Hola, con Jesús directamente Y dile, que te indique cómo ir Tu camino en esta vida, puede estar lleno de piedras Yo sé que podrás con ellas, si levantas tu mirada Ya no vivas de ese modo, se te ve muy abatido Y el Señor está contigo, a donde quiera que tú vas Cuida, que no muera la esperanza Mira, voy con fe a tu porvenir Hola, con Jesús directamente Y dile, que te indique cómo ir Oh, cuida, que no muera la esperanza Mira, voy con fe a tu porvenir Mira, voy con fe a tu porvenir Mira, voy con fe a tu porvenir Hola, con Jesús directamente Y dile, que te indique cómo ir Mira, voy con fe a tu porvenir Y será tu buen pastor A Jesucristo Voy contigo, que te indique cómo ir Mira, voy con fe a tu porvenir Eso ya he Assessment